... Agrupación 2 de Abril... ¡Muero! Recibimos a ellos, a nuestros héroes, a los familiares de los veteranos de Guerras de Malvinas El aplauso, señoras y señores, en este día tan especial En este día en donde el pueblo de Salda les dice gracias Gracias por haber defendido nuestro territorio nacional Gracias por dar la vida por nuestra patria El aplauso, señoras y señores, con profundo sentimiento A las instituciones que integran la Comisión Provincial de Veteranos de Guerra de Malvinas Este es el aplauso y el sentido homenaje que realiza el pueblo de Salda Con profundo sentimiento, con amor, con respeto a cada uno de ellos El reconocimiento, honor y gloria a los héroes salteños que dieron su vida por nuestra patria Las Malvinas Las Malvinas Argentinas Prohibido olvidar Con profundo sentimiento, señoras y señores Este es el aplauso de todo el pueblo de Salda De todo el pueblo argentino Para decirles gracias, gracias por defender nuestra patria Por defender nuestros colores Por defender el celeste y blanco de nuestra patria Gracias, héroes de Malvinas Con profundo sentimiento argentino Nombramos a los caídos en Malvinas Alancay Mario Rolando Blas Oscar Humberto Campos Bernardino Isidoro Cayo Antonio Máximo Chayle José Francisco Fabián Ramón Vicente Flores Luis Rolando Gallardo Ricardo Gabriel Gómez Juan Alberto Gómez Roca Sergio González Ignacio Juanca Patricio Gutiérrez Ramón Gira Isaac Juárez Víctor Hugo Lamas Marco Antonio Lotufo Pedro Madrid Omar Medina Carlos Paz Ricardo Asimismo Ramírez José Ramos Eleuterio Rodríguez José Humberto Ruiz Jorge Sevilla Luis Cisterna Jorge Torres Ricardo Vargas Omar Vélez Jorge Luis Betancú Martín Vilca Condorí Villegas José Zabala Mario Salazar Ramón Elías El aplauso para nuestros 34 héroes de Malvinas que dieron la vida, que dicen presente en el corazón de cada uno de los argentinos, que dieron su vida y hoy los homenajeamos aquí en este 2 de abril en donde cumplimos 40 años de aquella gesta, de aquella gesta histórica, para aquellos jóvenes, hoy estos hombres que dicen presente, rindiendo homenaje, portando con orgullo la bandera nacional, nuestros héroes de Malvinas, y con orgullo también en representación de todos los salteños. Tras su manto de neblinas, no las hemos de olvidar, las Malvinas argentinas, clama el viento y ruge el mar, ni de aquellos horizontes nuestra enseña han de arrancar, pues su blanco está en los montes y en su azul se tiñe el mar. Por ausente, por vencido, bajo extraño pabellón, ningún suelo más querido de la patria en la extensión. ¿Quién nos habla aquí de olvido, de renuncia, de perdón, ningún suelo más querido de la patria en la extensión? Rompe el banto de neblinas, como un sol nuestro ideal, las Malvinas argentinas, en dominio ya inmortal. Y ante el sol, de nuestro emblema, pura, nítida y triunfal, brille o patria en tu diadema, la perdida perla austral. Para honor de nuestro emblema, para orgullo nacional, brillo patria en tu diadema, la perdida perla austral. Malvinas, por siempre, riza esta bandera nacional portada por veteranos de guerra de Malvinas, por los familiares. Gracias, el aplauso, señoras y señores, familiares de los caídos, que no volvieron, pero que están presentes en el corazón de todos los argentinos. Gracias, con profundo sentimiento, es portada esta bandera, con orgullo, con orgullo, como aquel año 1982, en el cual dispusieron sus vidas para defender a nuestra patria. Este aplauso, señoras y señores, el profundo sentimiento, con el corazón en la mano. Llenos de patriotismo, para ellos, para nuestros hombres, que vieron la vida por nuestra patria. Hoy, aquí reunidos a 40 años de la guerra de Malvinas, nos proponemos el objetivo fiel de rendir un homenaje merecido a quienes cayeron en la gesta, rememorar y rendir el merecido homenaje también a los veteranos de guerra de Malvinas, con los que convivimos, y en cada 2 de abril, nos hermanamos. Olvidarlos será imposible, olvidarlos nunca, porque han pasado 40 años y duele como si fuera ayer. Héroes de la historia argentina, que vivirán por siempre en nuestra memoria. La frase, las Malvinas son argentinas, era frecuente antes de 1982, en buena parte de las aulas y los hogares. La guerra llevada adelante por la dictadura, empañó esa tarea debido al mal uso del Estado sobre esa causa justa.